¡Gracias! 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 ¡Ven por abajo! ¡Ven por abajo! ¡Ven por doméstico! ¡Ven por los ingresos! ¡Ven por aquí! ¡Ven por abajo! ¡Gracias! 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 Primero, el que se quiera con el otro, vamos dentro, no de qué, siempre tenemos que cuidarnos adentro, digamos que nos quedamos aquí. Segundo, no, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Guake! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arsa! ¡Arsa! ¡Francar! ¡Arsa! ¡Gracias! 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 ¡Por Victor! ¡Gracias! ¡Oh, que salió! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡¿Tu mano qué tal? ¡Gracias! 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 ¡A rebol, a rebol! ¡Gracias! 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 Caballo 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡No se mea! ¡No se mea! ¡Edu! ¡Edu! ¡A ella le pide! ¡A la chica! ¡Con los hermanos! ¡citoalinés! ¡ 여� Chica! ¡ consultation! ¡No se mea! ¡No se mea! ¡No se mea! ¡No se mea! ¡�� Cerro, ¡inarar! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!